Estamos con Lalo Aguilar, quien nos vino a visitar y nos contó la historia de esta canción que compusiera a modo de presentación y cuyo título guarda un aspecto de su modo de ser que enseguida nos revelará. Tortugas. Seguramente por necesidad, fue muy joven. Generalmente las canciones las escribo porque necesito largar algo, decir algo en el momento, pero inconscientemente generalmente. ¿Te aparece, digamos? Sí, aparece. Todas mis canciones aparecen jugando con melodías en la guitarra. Ah, primero la melodía, digamos, jugás con la melodía y ahí... No tengo un tema que yo digo, quiero hablar de esto. Jamás me pasa eso. Sucede en el momento en que nace la primer melodía, el primer juego melódico o las primeras palabras, ahí me doy cuenta que eso tenía que decir. Pero es más que nada, yo como que abro el canal, ¿siento? Y sale lo que tiene que salir. O sea que la puertita, digamos, para que salga lo que te pasa, empieza con la música. Sí, y esta tiene un montón de años, entonces tampoco es que recuerdo tan bien cómo fue que nació. Tampoco es Jesús tan grande. Bueno, pero tengo 33 y esta la escribí a los 18 más o menos, 19. Fue 18, creo, antes de irme a Córdoba, de venir a Córdoba a vivir, a estudiar. Quizás creo que la terminé incluso en los primeros meses en la pensión, ahí. Y la sigo cantando hoy y sigue siendo una canción bandera porque siento que me identifica que en ese momento tuve la lucidez de alguna forma de describirme, de cómo era en el momento y de cómo aún sigo siendo. Son bases que aún sigo teniendo conmigo, siento. Por eso canto todavía Tortugas. Es como una descripción de voz. Sí, siempre arranco con esa. El álbum Mochila empieza con Tortugas. Era como que no podía empezar con otra. Todos los otros temas no sabíamos el orden, pero Tortugas tenía que ser la primera. Está bueno, está bueno porque son de las primeras cosas que escribiste y que las sigas sosteniendo como bandera que a veces pasa en muchos de los primeros temas donde están recién experimentando los desechan porque creen que han avanzado, pero acá nada, es porque te refleja fundamentalmente. Claro, hubo muchos temas en esa época, era un momento muy prolífico en que salían todo el tiempo y no me juzgaba tampoco tanto yo, entonces había mucha libertad para componer que siento que la fui perdiendo y que la estoy recuperando de a poco. Y por eso siento que es muy fresca, que me identifica y también me lo han dicho. Yo la tenía escondida y casi no se la mostraba a nadie hasta que se la mostré a Moni, mi compañera, se la mostré a mi amigo productor, Juanchi, con mi trabajo, y que todos me decían es esa, tienes que grabarla. Y bueno, ahí empecé a encariñarme y a darme cuenta de que es mi canción. Por eso, ¿cuándo empieza tu decisión de mostrar tu obra y de hacerla pública? Esta canción hace no muchos años. ¿La escribiste a los 17? Estuvo guardada bajo llave años, la cantaba para mí, se la mostraba muy poca gente, incluso tuvo una banda de rock que no encajaba para nada a esta canción, entonces ni apareció, que se llama Astronave, todavía existe la banda. Y cuando yo dejo Astronave en 2015, empiezo a darme cuenta que quiero empezar a tocar mis canciones solo. Y ahí, al toque aparece esta canción como, mirá, tengo esto. Partiste de ahí para después. Sí, a mí me sirve como base. Esto soy. Por eso me gusta empezar con esto, que es muy personal, habla muy de mí, y que no todas las canciones son así. Me impactó, digamos, la primera estrofa, ya la vamos a cantar, pero que es eso. No me pregunten más, mejor escuchen la canción. Ella no miente como yo. Las canciones no mienten. Sí, no, no miente. No hay forma porque, como digo, yo siento que abro un canal ahí y que sale, entonces no hay forma de mentir ahí. Después, cuando vas a hablar con alguien, podés dibujarla y tratar de encajar o lo que sea. En las canciones no, me parece. Y menos en ese momento que yo ni pensaba en cantarlas en vivo ni nada. Claro, no era para vos. Lo hacía por un ejercicio totalmente mío, propio, y de búsqueda y de investigación. ¿Y así como salió, le hiciste alguna corrección? ¿O así como salió, salió? En la letra nada. Algunas cuestiones hay arreglitos armónicos, pero la letra es tal cual como salió en ese momento. Bella, es muy linda, a mí me encanta. A ver, dale. Bueno, gracias. Veamos. Vamos a ver. No me pregunten más. Mejor escuchen la canción. Ella no miente como yo. Me enseñaron a llorar lo que es el miedo y a buscar en el desierto manantial. Y me caí, no entendí, fui descubriendo cómo seguir, quise sanar, bebí de más. Soñé y no pude evitar despertar. Perdí la cuenta de los tropiezos que terminaron en una canción y me di cuenta que no es un juego. Quien está en juego es mi corazón. Esto no es nada más que una canción sentimental un lagrimón en un tendal. Y si no me ven bien no digan nada que dígame con un abrazo me bastará. Si soy así o estoy así no me pregunten no sé qué decir quiero sanar voy a esperar el tiempo todo lo sabe curar perdí la cuenta de los esfuerzos que hice para poderme levantar ya estoy más viejo por eso me quejo siento que mi corazón va a frenar uso anteojos tiro y aflojo a las tortugas les tengo terror después de todo de cualquier modo siempre alguien me va a esperar me vas a esperar me vas a esperar me vas a esperar me vas a esperar qué lindo qué lindo qué bello bueno ahora quiero saber gracias por qué le pusiste tortugas tortugas porque bueno al final cuento una cuestión ahí sí que no es mentira y aún la conservo le tenés terror a las tortugas y capaz ya no es terror pero no toco una tortuga no me gustaría tocar una tortuga siento que no sé es un animal prehistórico parece le tengo mucho respeto siempre tuve miedo de pisar tortugas viste cuando vas a una casa y de repente aparece una tortuga ahí abajo de la silla siempre me dio mucho miedo y debe estar ligado también a que tuvimos tortugas en casa cuando éramos un chico y una se escapó me acuerdo y parece que fue un poco traumático eso porque sí yo era muy chico fue en los primeros mis primeros cuatro años en mi primera casa donde vivimos en el barrio San Cayetano allá en Resistencia y me reacuerdo de eso tuvimos un conejito y una tortuga y se escaparon los dos y que se te cae una tortuga no existe sí pero pero bueno aparte después me acuerdo vi un video una vez de tortugas mordedoras ah sí bueno sí en una laguna hay tortugas que son mordedoras y son terribles no entonces bueno varias cosas que hacen pero muy loco digamos de la canción bueno eso daba gracia cuando tú la cantabas me acuerdo ahí me di cuenta que también me gustaba incluir eso en las canciones algo que me dé gracia a mí que si bien es cierto es algo un poco chistoso para algunos siempre que canto eso yo veía y veo que hasta el día de hoy se sonríen y por esos ojos me preguntás entonces pero pusiste el título a esa canción entonces como que sí me pareció muy una parte muy importante de la canción y que un poco me sí sí tiene que ver con esta experiencia con esta experiencia tuya que tuviste con las tortugas con las tortugas y bueno ahí está las quiero mucho las tortugas está todo bien me trajeron mucha alegría de repente me aparecen en todos lados remera de tortugas paredes con tortugas me encanta no no hermoso bueno gracias nada nunca la canté así con un abrazo con un abrazo te basta y está bueno sí sí total bueno habla ahí de 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 cómo fue también mi crianza muy rodeada de amor de de tuve una infancia muy linda y siempre ligada al juego y a y eso al amor a la empatía está bueno se nota se nota en la música y en la letra así que muchas gracias por compartirla no puedo creer pero nunca la canté así con nadie qué bueno poder encontrarse y compartir las canciones junto a quienes las escribieron dejando en su letra y en su música partes importantes de su vida gracias Lalo Lalo